bienvenidos a mi canal yo soy maya y esto es maya belleza de la india hoy día mientras me hago este masaje con aloe vera voy a presentarte el vídeo de hoy hoy día voy a mostrar esta forma de tener tus mascarillas anti arrugas siempre a la mano con un producto creo que todos tenemos en casa o tenemos la posibilidad de encontrarlo pero que se hace muy difícil usarlo siempre porque nos tiene ahí como al menos unos 10 minutos bueno haciendo este proceso ya no necesitas más que mezclar un poquito de este polvito mágico para hacer tu mascarilla anti arrugas y esta mascarilla es tan buena así como tan consistente contiene ácidos grasos contiene niacinamida contiene muchos nutrientes para tu piel para evitar que te salgan arrugas para mantener tu piel hidratada nutrida y lo mejor es que lo puedes mezclar con muchos de nuestros ingredientes top de belleza natural así que me encanta y quiero que lo uses y quiero que desde hoy como así yo lo tengo ya listo siempre que tú también lo tengas listo y que prepares alguna de estas tres mascarillas antes de comenzar con la receta recuerda suscribirte a mi canal y darle muchos me gusta y obviamente activar la campanita porque si no te llegan las notificaciones es justamente por eso no has activado la magia de campanitas es que te invito a hacerla para seguir apoyándome ya que muchos de estos vídeos lo hago con todo el amor del mundo y si tú me sigues y tú me das tu aliento yo seguiré haciendo estos vídeos recuerda también seguirme en todas mis plataformas como facebook e instagram aquí tienes el paso a paso voy a comenzar usando este ingrediente que todos tenemos que es la linaza y voy a poner unas seis cucharadas más o menos en estos dos recipientes y fácil voy a triturar lo completamente la linaza es uno de los ingredientes naturales que ayuda a fortalecer tanto nuestra piel y hacerla mucho más resistente a los radicales libres también ayuda a mantener la elasticidad de nuestro rostro da mucha nutrición mucha hidratación y tiene grasa buena grasa que va a ayudar a mantener tu piel libre de arrugas y obviamente mucho más rejuvenecidad una vez que ya esté triturado lo voy a pasar a colar porque yo quiero la linaza en polvo la más la más suavecita posible ya no vamos a tener que hacer estas mezclas o hervir la linaza o de repente desperdiciar las semillas cuando ya podemos usar todo toda la semilla la cáscara y todo lo demás una vez que lo he colado me queda así bien bien suavecito esto esto es una harina de linaza que vas a poder usar en todas sus recetas lo voy a poner en un recipiente tiene que estar cubierto porque de este modo a mantenerse hasta por un año sin refrigeración en un lugar seco vamos a hacer tres mascarillas de estas puedes elegir el que mejor te vaya a mí me gusta usarlo todos los tres juntos porque tengo piel mixta pero va a depender de tu tipo de piel y sobre todo si tienes ganas de hacer los tres voy a separar un poco de polvo de linaza en estos tres recipientes para hacer mis mascarillas la primera de mascarilla va a ser un poco de linaza con leche simplemente leche y esta mascarilla va a ayudar a remover suciedad toxinas y también es muy buena contra las arrugas en realidad las tres son especializadas contra arrugas sin embargo con la leche vas a ayudar a repotenciar los beneficios para mantener tu piel libre de manchas para mantener la piel muy nutrida mascarilla número 2 y este me encanta porque también es una mascarilla limpiadora y aclarante y le voy a poner dos cucharadas de gel de aloe vera o gel de sábila y vas a mezclar muy bien y ya tienes una mascarilla esta mascarilla puedes guardar en la refrigeradora y se pueden quedar hasta por una semana y los la grasita de la linaza va a ayudar a mantenerlos frescos en la tercera mascarilla voy a usar una bolsita de manzanilla y esta receta es especialmente si quieres reducir la hinchazón que tienes debajo de los ojos si quieres reducir las marcas de expresión si quieres relajar tu piel automáticamente me encanta porque creo que aquí en esta receta se ve la magia voy a poner un poco de agua caliente para que yo pueda mezclar bien mis productos obviamente voy a dejar que esto entibie ahora que ya tengo mis tres mascarillas es momento de hacer mi rutina como te digo voy a usarlos todos para iniciar voy a comenzar con mi mascarilla de linaza con leche este me encanta porque también va a eliminar todas las manchas de mi piel toda la suciedad todos los maquillaje y es muy bueno como una mascarilla rejuvenecedora pero también limpiadora masajea circularmente déjalo reposar por unos tres minutos o más y luego retíralo con agua y listo vamos con la siguiente mascarilla y este va a dejar la piel bien tonificada y va a hidratar muchísimo me encanta porque es también una mascarilla muy ligerita y cremosa pareciera también una mascarilla de gelatina porque la aloe vera y la linaza van a formar una consistencia bien ligera y suave para la piel me encanta porque es una mascarilla aclarante tonificante y rejuvenecedora por las propiedades de la linaza y de la sábila déjalo secar por unos cinco minutos ya que esto se seca y se pega mucho a la piel y parece una mascarilla peeling y luego retíralo simplemente con agua y miren como se ve el tono de mi piel y obviamente como se ve de bonito y luminoso vamos con la tercera mascarilla y para estas personas que queremos evitar vernos cansadas evitar la hinchazón a nuestra piel en nuestros ojos vamos a usar esta mascarilla está un poquito pastosita pero la idea es aplicarla justamente en esos puntos especiales y también es muy refrescante así es que en el verano esta creo que va a ser mi mejor opción de mascarilla recuerda que la rutina de la piel tiene también que basarse a cuánto calor o frío hace donde tú vives no podemos dejar de lado eso porque dependerá mucho cómo se vea nuestra piel dependerá mucho de cuántos o qué productos usemos para nuestra rutina de skin care esta puedes dejarla reposar por más tiempo para que haga su efecto de desinflamar y puedes usar cualquiera de estas mascarillas las veces que desees ya tienes la linaza en polvo ya tienes la magia en tus manos solamente es cuestión de usarla y así se mira mi piel luego de estas tres potentes mascarillas anti arrugas y creo que también una de estas va a ser tu favorita espero que te haya gustado tanto como a mí que lo uses y que en estas fiestas puedas comenzar tu rutina de belleza natural mucha hidratación mucha nutrición las pieles la necesitan si no existe nutrición si no existe hidratación simplemente no vas a ver una piel sana y tu piel va a deteriorarse día tras día te recomiendo usarlo que me escribes en los comentarios si te ha gustado y obviamente conmigo será hasta otro vídeo chao 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 ¡Gracias!